¿Qué impresiones es el primer día de Romaniacs? ¿Primer día off-road? ¿Primer día? Difícil. Bueno, no tan difícil, pero arranqué muy atrás. Me tocó mucho tráfico. Hubo que sacar muchas motos, y luego ya me quedé sin agua, entonces me empecé a calambrar. Me fui un barranco, la saqué. En total, se me acabó el tiempo y en el check 5, creo, ya no me dejaron continuar. Pero tengo chance de arrancar mañana otra vez, y esperemos mañana ir un poquito más rápido y poder acabar el tiempo. Así será, Vitor. Suerte mañana. Aquí con Adrián, que le fue súper en su primer día de Romaniacs. ¿Tus comentarios? Pues me fue muy bien. Creo que no cometí errores. Hubo varias subidas, varias bajadas bastante complicadas. Ahí después voy a subir algunos videos. Sí me tuve que bajar de la moto, porque sí, en verdad, está muy complicado. Pero bueno, no cometimos errores. Llegué bien, me siento entero. Voy a comer, ya terminé de comer. Voy a dormir temprano. Y pues esperar a recuperarme, porque hay muchos todavía arriba de mí que tengo que alcanzar. Pero bueno, el chiste es terminarlo y muy bien. Pero no, es increíble el lugar. Súper. Felicidades, Adrián. Muchas gracias. ¿Qué manca en tus impresiones del día uno de Romaniacs? Hoy conocí el infierno. Me fui a un barranco y batallé mucho para sacar la moto. Pero finalmente la saqué y terminamos. Y aquí estamos, listos para mañana. Felicidades, Manquel. Gracias. ¡Súper! Todas tienen que venir el Romaniacs. Me fue muy bien. La descripción de la caída de Cole. En el prólogo había una rampa, una subida, que tenía un hoyo en medio. Entonces subí, la primera vuelta lo pasé muy bien. Entonces me sentí muy confiado en la segunda vuelta. Intenté hacerlo, pero no pude. Entonces la moto quedó atorada. Intenté subir, no pude. Y encloché la moto de más. La moto voló al vacío y yo con ella. Pero la solté y yo brinqué y caí parado. Y fue una caída de unos casi cuatro metros. Entonces caí sobre mis pies y se me fracturó el talón. ¿Pero cómo ibas? Así. Manquel dijo. Dice Manquel que brinqué y que yo venía así de película y que caí. ¿Cómo te canto? No, de película de cartón. Ni modo, Cole. Tienes una cuenta abierta. Lloram, ¿tus impresiones del día uno del Romaniacs? Pues tenía que dominar mejor el GPS y no entrar a una sección de Gold. Y con eso creo que perdí al mínimo media hora. Pero mi plan es seguir bien y al mínimo rebasar Tijerima. Es al mínimo. A recuperarse, Lloram. Exactamente. ¿Cómo le fue? ¿Cómo te fue? ¿Yo? Sí. Precioso día. ¿Sí? Pero me cansé, ¿eh? La sufrí. O sea, no estaba tan fácil para ti. No, ¿cuál fácil? No, me presuma. No, ¿cuál fácil? Tuve una subida cañona. La sufrí. Hasta bajé mi batería en cero. Pero se fue bien. Sí. Estás contento. Contentísimo. Cansado. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Futa, durísimo. Perdón por la palabra, pero es muy duro. Este, empecé hasta atrás, en los últimos gol. Y mi cuate arrancaba como cinco posiciones adelante. Así que, empecé a darle duro para alcancéarlo y rebasé a Fácil Sales Ball, creo. Y me estuve ayudando con él todo el camino. Super, Frodo. Felicidades, Miso de Oro. ¡Hurra! Felicidades. Gracias. Tus comentarios del primer día. Durísimo. Hasta la mitad, al Service Point, yo dije, esto está regalado. Y luego me salieron con la sorpresa de unas bajadas interminables y unas subidas muy difíciles. Me agoté completamente. Dijeron que era alrededor de seis horas. Yo hice como siete y media. Pero terminé. Super, Burra. Felicidades. Super. Estoy muy cansado a comer, a descansar. Y mañana otra vez. Exactamente. A darle. Gracias. Felicidades. Felicidades. ¿Cómo es el primer día, Alex? Muy padre. Este. Pues terminé muy bien. Este. Me sacó un poquito mi hermano. Hay que reconocerlo. Este. Pero sí, muy complicada. Muy complicada. Hay unas bajadas y unas subidas que de plano son ni en Valle de Bravo. Pero, pero muy padre. Bueno, al menos no estaba mojado. Sí, de suerte no llovió. Felicidades, Alex. Gracias. Gracias.